Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno como sabemos Valentino Rossi ahora se pasa a los automóviles gracias a la marca Audi bueno como sabemos el 9 veces campeón mundial de motociclismo va a disputar con la marca automotriz de los 4 anillos el GT World Challenge en este 2022 en un movimiento que mira también a Alemanz y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el italiano Valentino Rossi avisó al retirarse del MotoGP al término de la reciente temporada 2021 que su objetivo era correr con coche GT3 desde esta temporada dicho y hecho luego de realizar algunos test con la marca Audi el 9 veces campeón mundial de motociclismo confirmó que va a correr con la marca automotriz alemana de los 4 aros en un campeonato de mucha garantía para alguien que como él quiere seguir dando pasos en el mundo del automovilismo el GT World Challenge Europeo un paso que no es para nada definitivo dentro de sus planes el desembarco de este legendario piloto italiano en lo que antiguamente era la Blank Pine GT Series tiene su propio tiene su razón de ser comenzando con el propio campeonato la versión que quiere afrontar Valentino durante los meses siguientes no es una competición corta visita circuitos míticos y variados y algunos conocidos algunos conocidos por él que pueden ayudarlo a prepararse en distintos terrenos y sobre todo puede fogearse a la presencia a la perfección tanto en carreras cortas como también pruebas de resistencia no hay que olvidarse que este campeonato combina tanto competencias al sprint como rondas míticas resistencias así Rossi va a correr en 5 competencias cortas en Branhash en Gran Bretaña, Magni Curs en Francia, Sambor en Holanda y Misano en Italia que es el patio de su casa y en Cheste que también conoce desde el MotoGP o sea el circuit Ricardo Tormo en Valencia España pero a la vez va a combinar con carreras de 3 horas como Imola en Italia, Hockenheim en Alemania y Barcelona en España con los 1000 kilómetros de Paul Ricard y una prueba a la que confesó tenerle ganas las 24 horas de Spa una competencia que puede servirle como preparación para las 24 horas de Le Mans es en este punto donde aparece su nueva marca, o sea la filial premium del grupo Volkswagen Audi existe un aspecto importante al respecto el italiano está fomentando su relación con la marca automotriz de los cuatro anillos empezando por su hábitat natural que su nuevo equipo en el mundial de MotoGP vaya a contar con motos Ducati para su piloto en vez de por ejemplo unas Yamahas, la fábrica de su vida va más allá de que los Borgo Panigale dominen la parrilla y sean la máquina favorita para los años siguientes es necesario recordar que Ducati pertenece al grupo Volkswagen o sea Audi, no es difícil presuponer que Valentino no llegó a un acuerdo con la marca automotriz alemana consistente en prometerles el uso de Ducati en su escuadra asegurándoles así el dominio de un tercio de la parrilla MotoGP a cambio de que Audi se lo devuelva con su apoyo en el periplo de los automóviles como va a ocurrir con el GT World Challenge con un modelo R8 LMS del equipo WRT que posee la sobrada experiencia en el mundo de las carreras Valentino Rossi no es alguien que vaya a pasar un rato a las carreras de automóviles el italiano quiere ganar, tiene experiencia como ya demostró en otras competencias como las 24 horas del Golfo en las que fue competitivo muchas ocasiones y que el año reciente no pudo correr luego de ser un contacto estrecho positivo COVID-19 y tiene también talento un aspecto que quiere demostrar la prueba más grande del mundo del deporte motor porque el mismísimo Rossi comentó en diversas ocasiones su objetivo son las 24 horas de Le Mans y existen pocas marcas mejores para llegar a las carreras que Audi teniendo en cuenta que la fábrica alemana va a volver a alazarte con una máquina LMDH a partir del año 1023 o sea el próximo año aprovechando la convergencia de los reglamentos el mundial de resistencia y de la IMSA estadounidense Audi quiere volver a Le Mans para ganar así como la otra marca automotriz premium del grupo Volkswagen la también alemana Porsche la japonesa Cura la italiana Ferrari o la estadounidense Cadillac entre otras aparte de firmas que continúan sopesando su entrada como la inglesa McLaren no quieren perderse lo que promete ser la era durada la resistencia y Rossi quiere probar la Miele del Triunfo en un terreno bastante competitivo como es como es ese y bueno el futuro de su rendimiento en pista durante este año van a dictar sentencia pero está claro que Rossi desea ser una opción para Audi aunque sea con vehículos privados esta historia promete dar que hablar en el futuro y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao chao